El nacimiento de un bebé es uno de los obsequios más hermosos que ofrece la vida. Verlo crecer dentro del útero, nacer, crecer y luego convertirse en adulto es lo más asombroso que le puede pasar a una pareja. Pero cuando un niño nace con una deformidad, lo que originalmente se suponía que era un evento feliz, se convierte rápidamente en una verdadera pesadilla. Pónganse cómodos, porque hoy verán una vez más que la vida puede ser más sorprendente, más impredecible e increíble de lo que pensabas. Y si antes no creías en los milagros, pronto cambiarás de opinión. Y si te gusta este video, no olvides darnos un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Aquí vamos! Mira esta carita angelical, es hermoso, ¿no lo crees? Bueno, este niño podría no haber nacido nunca si su madre no hubiera escuchado sus instintos maternos, esta es la historia de Noah Wall, el bebé milagroso. Un feto como ningún otro Shelley y Rob Wall son de Abitown, un pueblo del estado de Cumbria, en el norte de Inglaterra. En 2011, la pareja esperaba la llegada de su hijo, pero desafortunadamente, la familia se vio afectada por una tragedia. El médico que estaba monitoreando el embarazo de Shelley les dijo a un guía que su feto no era como cualquier otro feto. Las ecografías y radiografías tomadas a la mujer embarazada mostraron que el feto sufría de una anomalía grave. El bebé iba a nacer con solo el 2% de su cerebro, por lo que sus posibilidades de supervivencia se redujeron infinitamente. Así, los expertos que estaban siguiendo este caso tan particular, le habían propuesto 5 veces a la embarazada de 44 años interrumpir su embarazo. En otras palabras, le habían explicado claramente que su bebé tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir y que era mejor abortar para evitar lo peor. Escuchando solo su corazón, la madre decidió rechazar el consejo y continuar con el embarazo. Había sido entrevistada en Good Morning Britain sobre su negativa a abortar y su determinación de continuar la aventura a pesar de las complicaciones que enfrentaría. La madre emocionada respondió que ella y su esposo ya eran relativamente mayores y que no era quizás su última oportunidad de concebir. Si a los padres más jóvenes se les hubiera ofrecido esta opción, podrían haberse sentido obligados a hacerlo. Pero sabíamos cómo nos sentíamos y somos personas positivas. Queríamos darle a Noah la oportunidad de vivir, dijo. En 2012, Shealy dio a luz a un hermoso bebé, Noah Walt, pero lamentablemente los médicos no se equivocaron sobre su anomalía. El recién nacido sufría de síndrome de espina bífida e hidrocefalia congénita. Minuto de ciencia. La hidrocefalia es una anomalía neurológica muy grave que consiste en la acumulación de un exceso de líquido cefalorráquidio en el cerebro que provoca un aumento anormal del tamaño del cráneo. Por lo tanto, la presión que ejercen los fluidos puede impedir que el cerebro se forme correctamente ya que tiene muy poco espacio para desarrollarse. Desafortunadamente, los niños de matrimonios mixtos tienen 13 veces más probabilidades de desarrollar hidrocefalia. La espina bífida, sin embargo, es una degeneración genética de la médula espinal, el cerebro o las meninges vinculada a un defecto en el cierre del tubo neural en la parte posterior del niño. En particular, esta enfermedad afecta a los nervios lumbosacros que son responsables de la digestión, motilidad, control anal, de la vejiga y funciones genitales. La espina bífida, que es muy común en los bebés occidentales, generalmente ocurre durante la cuarta semana de vida del embrión o cuando la pareja concibe un hijo a una edad avanzada. En el caso de Shelley y Rob, ambos tenían casi 40 años. Por supuesto, esto sigue siendo especulación ya que la ciencia, a pesar de su gran progreso y desarrollo exponencial, aún no ha sido capaz de explicar las causas exactas de la espina bífida. Se han realizado varios estudios e investigaciones médicos en profundidad para descubrir el origen de esta anomalía. Los científicos han propuesto ciertos factores ambientales, nutricionales y genéticos de la madre que podrían estar en el origen de esta malformación. Otros han relacionado la anomalía con el hecho de que la madre no ha tomado ácido fólico como suplemento durante el primer trimestre del embarazo. Hasta el día de hoy, nadie puede explicar exactamente qué causa que se detenga el cierre del tubo neural. En otras palabras, sigue siendo un gran misterio para la medicina. En el caso de Noah, las radiografías habían detectado una disfunción entre espina bífida e hidrocefalia desde el inicio del embarazo. La combinación de estas dos complicaciones médicas había condenado al niño a nacer sin cerebro o al menos a tener solo el 2% de sus funciones cerebrales. Con todos estos defectos de nacimiento, los médicos insistieron a que el pequeño Noah viviría muy poco. Sin querer darles ninguna esperanza a los padres, la profesión médica les aconsejó que se prepararan para la más dura de las separaciones, cuando la realidad supera la ficción. Eso sí, puedes imaginar que la noticia habría devastado a la pareja en ese momento, que aún no había tenido tiempo de disfrutar de la felicidad de convertirse en padres. Querían a este niño más que cualquier otra cosa, tanto que no querían creer lo que decían los médicos. Aún así, no tuvieron más remedio que prepararse para la pérdida de su bebé. La madre le había confiado que nada más nacer Noah, habían comenzado a organizar su funeral. Incluso le compraron un pequeño ataúd. Los médicos habían dejado claro que las posibilidades de supervivencia del bebé no serían meses o años, sino días. Noah se había sometido a una cirugía al nacer, durante la cual se cerró la herida abierta en su espalda. También había tenido una derivación, una especie de dispositivo para secar el líquido de su cerebro. Después de un largo y agonizante tiempo en cuidados intensivos, los padres llevaron a su hijo a casa y lo cubrieron de amor durante todo el día. Una evolución impresionante. A los 3 años, una tomografía computarizada del cerebro de Noah mostró que su cerebro había crecido hasta el 80% del tamaño del cerebro de un niño normal. 3 años después, el pequeño Noah pudo hablar, caminar y jugar. Mejor que eso, el desarrollo de Noah había tomado un curso más que favorable según sus médicos, y la familia de Noah tuvo algo que ver con eso. Sus padres le habían ayudado mucho, sobre todo estimulado su cerebro al máximo para contribuir su desarrollo neurológico. La doctora Claire Nicholson, uno de los neurocirujanos que siguieron a Noah al Newcastle Children's Hospital, lo describió como un niño extraordinario con padres extraordinarios. Por decir lo mínimo, se necesita una cantidad herculea de valor. Noah es descrito como un niño siempre sonriente que da y recibe mucho amor y empatía. Con el tiempo, ha aprendido a leer, escribir y contar un poco como todos los niños pequeños de su edad. A pesar de que ha tenido que someterse a varias operaciones, el desarrollo de su cerebro ha superado incluso las expectativas más desfavorables. Es increíble. Un caso excepcional, he explicado por la ciencia. Si el caso de Noah se considera un caso excepcional, es porque todos apostaban a que el niño sucumbiría a los pocos días de nacer. Las pruebas y las radiografías en ese momento mostraron que había un exceso de líquido en el cráneo del bebé muy por encima de la cantidad normal de materia gris. Su cráneo era apenas del tamaño de una toronja. En tales casos, las estadísticas son claras. Los niños con cerebros anormalmente subdesarrollados siempre terminan muriendo después del nacimiento y los bebés que nacen con problemas graves del neurodesarrollo rara vez llegan a la adolescencia. Pero lo que ha convertido a Noah en un niño milagroso es el fenómeno de la neuroplasticidad. Este término médico se refiere a la capacidad del cerebro para modificar, crear, deshacer o reorganizar las redes y conexiones de sus neuronas. El cerebro también es capaz de adaptarse físicamente a cualquier situación y desarrollarse de una manera que asegure la supervivencia. No se trata de contener el mayor número de neuronas, sino de organizarlas de la mejor forma posible. Es un resultado de un programa de computadora que cada uno de nosotros tiene naturalmente a nuestra disposición. Esto nos permite afrontar problemas completamente nuevos cada vez. Es un hecho que muestra una vez más el increíble carácter del cuerpo humano y la extrema complejidad del cerebro. Noah Wall no es el único niño que nació con malformaciones cerebrales. En el estado de Virginia en los Estados Unidos, nació una niña llamada Michelle Mack con medio cerebro. Lo más sorprendente de la historia de esta pequeña es que su anormalidad no fue detectada hasta los 27 años, luego de llevar una vida absolutamente normal. Se graduó e incluso tendría una habilidad extraordinaria para memorizar. Noah, un niño floreciente hoy. Hoy, 8 años después de su nacimiento, el pequeño Noah es un niño muy feliz, realizado y sobre todo sano. Está dotado de una dulzura excepcional y un buen humor incondicional y contagioso. Un verdadero sol. Desde lo alto de sus pocos centímetros, Noah luchó para vivir y desafió todas las leyes de la medicina y la ciencia. Nuestro pequeño luchador incluso logró probar a todos los médicos que se ocuparon de su caso. A pesar de que todavía enfrenta algunos problemas de salud menores, el hecho de que esté muy bien rodeado de su familia lo hace decidido a lograr todas sus metas. Si eso no es tenacidad, entonces, ¿qué piensas de este niño milagroso? ¿Qué habrías hecho tú en lugar de su madre? Dinos en los comentarios.